La última distribución que vamos a estudiar, la distribución normal, y será la única de las distribuciones continuas que vamos a analizar. Así que comencemos. La distribución normal es la más importante y la de mayor uso de todas las distribuciones continuas de probabilidad. La apariencia gráfica de la distribución normal es una curva asimétrica en forma de campana que se extiende sin límite a lo largo del eje X en ambas direcciones. Tiene aplicaciones en meteorología, en mediciones efectuadas con organismos vivos, en calificaciones de pruebas de actitud, en control de calidad. En general se aplica en física, en biología, en ciencias sociales, en economía, etc. Fue descubierta por Abraham de Moivre en 1733 como una forma límite de la distribución binomial. Y sí, aunque parezca impresionante, la distribución binomial y la distribución normal están relacionadas. Después, Pierre-Simon de Laplace fue uno de los matemáticos que la usó. Y Gauss, en un artículo de 1809, usó esta distribución de probabilidad descubierta por de Moivre para estimar errores al momento de calcular los movimientos de objetos celestes. Y por ese artículo de 1809 se le conoce a esta distribución normal también como distribución de Gauss. En fin, como sea que la llames, vamos a empezar a estudiarla. Vamos a definir quién es la variable aleatoria X patitas y cuál es su función de densidad. Bien, primera definición. Se dice que una variable aleatoria X patitas se encuentra normalmente distribuida si su función de densidad de probabilidad es f de X igual a 1 entre la raíz de 2pi por sigma por e elevado a menos 1 medio por X menos mu entre sigma, todo esto elevado al cuadrado. Para X, en todos los números reales. Para mu, en todos los números reales. Y sigma mayor que cero, sigma positivo. Los parámetros de la distribución normal son mu y sigma. ¿Quiénes son mu y sigma? Mu es la media o la esperanza de la variable X patitas y sigma es su desviación estándar. Vamos a denotar de esta manera. X patitas tiene distribución normal con media mu y desviación sigma. Cuando veas esta notación, significa que X patitas tiene esta distribución. Con media igual a mu y desviación igual a sigma. Estos serán los parámetros de la distribución normal. Pero mencionamos al inicio de este video que la gráfica de esta función de densidad tenía forma de campana. ¿Cómo afectan los valores de mu, de la media y de sigma a esa gráfica? Si analizamos las siguientes figuras, en la primera de ellas, sigma, tenemos las gráficas de varias campanas para un valor de sigma fijo. En este caso, sigma vale 1.41. La desviación estándar es 1.41. Bien. Nota. Primero, la campana va a ser simétrica respecto del valor de la media. Es decir, si yo trazara una línea vertical que pasa por el valor de la media de esa variable, entonces esa línea vertical partiría a la gráfica en dos partes iguales. Y observa, si la media es positiva, implica una traslación horizontal hacia la derecha. Si la media es negativa, implica que la campana se traslada horizontalmente a la izquierda. En la siguiente figura, observa para un valor fijo de mu, en este caso mu vale 0, ¿cómo afectan los valores de sigma a la gráfica? Si los valores de sigma empiezan a ser cada vez más chiquitos, la gráfica se vuelve muy puntiaguda. La campana se vuelve muy puntiaguda. Pero si los valores de sigma empiezan a ser más grandes, la gráfica se aplana, se vuelve un poquito chata. Ahora, eso es la manera en que afectan los valores de sigma y de mu a la forma de la campana en la distribución normal. Bien, habiendo analizado la forma de la campana y cómo afectan los valores de mu y sigma a esta, vayamos al cálculo de probabilidades. Pero tenemos un problema. Definimos, en el video anterior, que la probabilidad de que x patita sea menor o igual que x, es la integral desde menos infinito hasta x de esta función, de la función de densidad. En el caso de la distribución normal, la función de densidad es esta de aquí. Así que tendríamos que calcular esta integral, desde menos infinito hasta x de esta cosa que está aquí. Sacamos las constantes y tendríamos que calcular esta integral. Pero hay un pequeño problema. ¿Cómo hacemos esta integral? Y tenemos que calcular esa integral. ¿Cada vez que calculamos probabilidades? ¿Cada vez que deseamos encontrar una probabilidad? Bueno, el problema que tenemos es que esta integral no puede resolverse por cuadraturas. No puede resolverse con los métodos que has visto. Es más, no existe ninguna función cuya derivada me dé una expresión como esta. Sin embargo, se puede calcular su valor de manera aproximada y hacer una tabla. Pero tenemos otro problema. Observa. Los valores de mu dijimos que están entre menos infinito e infinito. Es decir, pueden ser todos los números reales. Y los valores de la desviación de sigma son números positivos. Entonces, tendríamos que hacer una tabla para cada valor de mu y otro de sigma. Tendríamos infinitas tablas. Eso es imposible. Pero podemos simplificar esto usando un pequeño cambio de variable. Vamos a definir una nueva variable. Propiedades todavía, ¿no? Que llamaremos variable normal estándar. Entonces, si x patitas tiene una distribución normal con media mu y desviación sigma, decimos que la variable z igual a x patitas menos la media partida por sigma, es decir, la variable z definida como x patitas menos el valor de la media entre el valor de la desviación estándar, tiene una distribución normal con media cero y desviación estándar uno. Esta sí la podemos tabular. Y lo que vamos a hacer es reducir todas las otras para diferentes valores de mu y sigma a esta y calcular valores equivalentes para una nueva variable. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Y de paso, usaremos, aprenderemos a usar las tablas de la distribución normal. Bien, el ejemplo dice, sea x patitas una variable aleatoria que represente el coeficiente intelectual. Si x patitas tiene distribución normal con media cien y desviación diez, ya nos dan los valores de los parámetros, calcula la probabilidad de que x patitas sea, inciso a, mayor que cien, inciso b, menor que ochenta y cinco, inciso c, entre noventa y cinco y ciento veinte, inciso b, a lo más ciento doce, inciso e, por lo menos noventa. Bien, empecemos entonces con el inciso a. Definamos la variable y los parámetros. x patitas, que ya lo habían dicho, representa el coeficiente intelectual. Y la media mu vale cien y la desviación estándar vale diez. Esos ya nos lo habían dado, nos habían dado estos parámetros en los datos, en el enunciado. Inciso a, nos piden la probabilidad de que x patitas sea mayor que cien. Recordemos, lo primero, habíamos dicho que x patitas era normal con media cien y desviación diez. Entonces, la variable z, que es x patitas, menos la media, menos cien, entre la desviación estándar, diez, tiene una distribución normal con media cero y desviación uno. Lo primero que hay que hacer es estandarizar la variable, hacer este cambio de variable. Ok, la probabilidad de que x patitas sea mayor que cien es igual a la probabilidad de que, ojo lo que vamos a hacer, dentro del paréntesis, en la desigualdad, voy a restar cien en ambos lados y voy a dividir ambos lados por diez. Entonces, esta probabilidad es equivalente a la probabilidad de que x patitas menos cien partida por diez sea mayor que cien menos cien entre diez. Resté cien en ambos lados y luego dividí ambos lados por diez. Pero, esto que está aquí es exactamente la variable z, x menos cien partido por diez. Así que podemos cambiar esto por z y tendríamos que esta probabilidad es la probabilidad de que z sea mayor, hacemos la operación, que cero. Usando propiedades, esto es uno menos la probabilidad de que z sea menor o igual que cero. Y hay que calcular esta probabilidad. Para hacerlo, nos vamos a ir a tablas. Analicemos la tabla de la distribución normal. Ok. Te puedes dar cuenta de que otra vez vienen tabulados solo los valores de la probabilidad de que z sea menor o igual que z. Otra vez, igual que en la distribución binomial y en la de Poisson, vienen solamente los valores de la función de densidad de probabilidad. Es decir, que z sea menor o igual que alguien. Esta z es la variable que llamamos normal estándar con media cero y desviación uno. Esta es la que viene tabulada. Observa que aparece una columna al inicio con los valores de z desde menos 3.5 hasta 3.5 y observa que aparece un renglón donde aparece .00, .01, .02, .03, .04, .05 hasta llegar a .09. A ver, bien, calculemos un par de probabilidades, algunas, va a ser más que un par. ¿Qué pasaría si queremos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.13? lo que hay que hacer es calcular e identificar el valor de z si es menos 2.13. Nos vamos a un valor de z que se le parezca. Aparece menos 2.1 y menos 2.2. situémonos en z igual a menos 2.1 no queremos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.1 queremos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.13 estos numeritos en el renglón de arriba son lo que le hacen falta al valor de z para tener un valor más alto es decir si yo quiero la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.13 ¿cuánto le falta a menos 2.1 para llegar a menos 2.13 le falta menos 0.03 cuando los valores de z sean negativos los valores que aparecen en el renglón en la línea horizontal serán también negativos así que si a menos 2.1 le sumo menos 0.03 tendría el valor de menos 2.13 y ahora sí lo que hago es fijarme en la línea horizontal que pasa por menos 2.1 y la línea vertical que pasa por menos 0.03 el lugar donde se intersecten donde se crucen ese será el valor de la probabilidad entonces la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.13 es 0.16 vayamos a un ejemplo más la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2 hay que buscar el valor de z que más se aproxima en este caso menos 2 cuánto hace falta para tener el valor de la variable z ya lo tengo así que debo sumarle punto 0.0 es decir nada y lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal que pase por menos 2.0 y una línea vertical que pase por punto 0.0 y ese será el valor de la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2 es decir punto 0.228 vamos a un ejemplo más la probabilidad de que z sea menor que menos punto 0.5 menos punto 0.5 la parte entera es 0 así que nos vamos hasta donde aparece en el valor de z en vertical 0 aparece un menos 0.0 y aparece un 0.0 como queremos menos punto 0.5 nos quedamos con el negativo y nos fijamos cuánto me falta para llegar al valor que yo tengo me falta un punto 0.5 así que voy a la línea horizontal identifico el valor de punto 0.5 y lo que hago es trazar una línea vertical en punto 0.5 y otra vertical en menos punto 0.0 y donde se crucen ese será el valor de la probabilidad de que z sea menor que menos punto 0.5 y si observas es punto 4801 no es tan complicado un ejemplo más calcula la probabilidad de que z sea menor que punto 0.9 vamos otra vez la parte entera es 0 así que nos vamos al valor de z con 0 esta vez tomamos el positivo y nos fijamos cuánto me falta de 0 para 0.09 pues me falta punto 0.9 el último de los numeritos que aparece en la línea horizontal y lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal en punto 0.0 y una vertical en punto 0.9 y donde se crucen esa será la probabilidad de que z sea menor que punto 0.09 y si observas es punto 53 59 un ejemplo todavía más calculemos la probabilidad de que z sea menor que 3.28 bien lo que hay que hacer es buscar un valor de z en la línea vertical en la primera línea que es de cercano a 3.28 el más cercano es 3.2 cuánto me falta de 3.2 a 3.28 me falta sumarle punto 0.8 cuando los valores de z en esta columna sean positivos los valores de punto 0.0 punto 0.1 punto 0.2 hasta punto 0.9 en la horizontal también serán positivos así que a 3.2 debo sumarle punto 0.8 para tener 3.28 y otra vez trazamos una línea vertical que pase por punto 0.8 y otra horizontal que pase por 3.2 y donde se crucen será la probabilidad de que z sea menor que 3.28 y si observas es punto 99 95 y esto es lo que hay que hacer para usar la tabla de la distribución normal ahora sí volvamos al inciso a calculemos de tablas la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 si observamos vamos a la tabla valor vertical en z en la primera columna buscamos el valor de 0 y como no hay que añadirle nada cruzamos con la primera columna en punto 0.0 en 0.0 y entonces cruzando esas dos tendríamos que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 es 0.5 por lo tanto la probabilidad de que x patita sea mayor que 100 es 1 menos 0.5 eso es 0.5 ¿tiene sentido este resultado? sí recuerda que dijimos que la gráfica de la campana era simétrica respecto de la media si la media vale 100 y nos piden la probabilidad de que x patitas sea mayor que 100 entonces estamos partiendo el área exactamente a la mitad esta área de 100 hacia arriba vale exactamente 0.5 recuerda que toda el área encerrada vale 1 podríamos haber incluso calculado el problema así sin necesidad de hacer tablas observando que exactamente el valor de la media es 100 bien vayamos al inciso B nos pide la probabilidad de que x patita sea menor que 85 ¿qué hay que hacer? estandarizar hacer que aparezca la variable z restamos 100 aquí en ambos lados de la desigualdad y dividimos por 10 tendríamos entonces que la probabilidad de que x patitas sea menor que 85 es la probabilidad de que x patitas menos 100 entre 10 sea menor que 85 menos 100 entre 10 esto que está aquí es la variable z la cambiamos y esta operación la realizamos menos 1.5 vámonos a tablas esta integral esta probabilidad perdón es directa está directa en tablas no hay que usar propiedades entonces la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1.5 buscando el valor de z menos 1.5 y cruzándolo con 0.0 nos da como resultado 0.0668 0.0668 haciendo la gráfica tendríamos la curva simétrica respecto de la media el valor de 85 y la probabilidad de que x patitas sea menor que 85 es decir de menos infinito hasta 85 es toda el área de esta colita de la curva que vale 0.0668 es muy chiquita lo cual nos dice que la mayor parte del área está concentrada en el centro por eso es una distribución central bien vayamos al inciso c nos pide el inciso c la probabilidad de que x patitas esté entre 95 y 120 hacemos exactamente lo mismo estandarizar hacer que aparezca la variable z en esta desigualdad dentro del paréntesis restamos 100 en cada uno de los lados y dividimos por 10 en cada uno de ellos tendríamos 95 menos 100 entre 10 es menor o igual que x menos 100 entre 10 y esto es menor o igual que 120 menos 100 entre 10 pero esto que está aquí en medio es la variable z hacemos estos cálculos y nos quedaría que la probabilidad de que z esté entre menos .05 que sale de hacer esta operación y entre 2 que sale de hacer esta operación es la probabilidad que queremos calcular bien para esta si debemos usar propiedades hay una propiedad que dimos que dice que la probabilidad de que una variable continua esté entre dos valores entre a y b en este caso sería la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor más alto menos la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor más pequeño esto que está aquí y estas dos ya las podemos calcular de tablas así que si vamos a tablas y buscamos el valor de z igual a 2 y cruzamos con .00 tendríamos una probabilidad de .9772 también de tablas buscando el valor menos .5 y cruzando con .00 tendríamos .3085 por lo tanto la probabilidad que estamos buscando es esta resta .9772 menos .3085 lo cual nos da .6687 y entonces como puedes ver en la gráfica la probabilidad de que x patitas esté entre 95 y 120 tiene un valor de .6687 que es exactamente el área que está marcada de hecho es más de la mitad del área total está muy concentrada en el centro recuerda distribución normal o central nos faltan dos incisos faltarían el inciso D y el inciso E pero estos incisos te los dejo a ti los resultados serían estos que están aquí resuélvelos así como hemos visto en el video y formarán parte de la tarea eso fue todo por este video gracias gracias y y y